A tu cama, a aquel banco te miras, tan despacio que nos dio tiempo a soñar, como estar lejos de ahí. A tu cama, un supermario, no paraba de mirar la almohada, de soñar que volverías, su princesa todavía está esperando tu llamada, y yo todavía lloro con el banco y tu mirada. A tu cama, un supermario, no paraba de mirar la almohada, de soñar que me dio tiempo a soñar, como estar lejos de ahí. A tu cama, un supermario, no paraba de mirar la almohada, de soñar que me dio tiempo a soñar, como estar lejos de ahí. A tu cama, un supermario, no paraba de mirar la almohada, de soñar que me dio tiempo a soñar, como estar lejos de ahí. A tu cama, un supermario, no paraba de mirar la almohada, de soñar que me dio tiempo a soñar, como estar lejos de ahí. A tu cama, un supermario, no paraba de mirar la almohada, de soñar que me dio tiempo a soñar, como estar lejos de ahí. A tu cama, un supermario, no paraba de mirar la almohada, de soñar que me dio tiempo a soñar, como estar lejos de ahí. A tu cama, un supermario, no paraba de mirar la almohada, de soñar que me dio tiempo a soñar, como estar lejos de ahí.